Música Hola amigos con otro nuevo Danitron 82 Por un nuevo capítulo de nuestra serie Assassin's Creed Así que hoy vamos a una nueva misión Va a ser muy cortita Vamos a ir a ver a nuestro amigo Graham Bell El cual nos va a tener otra nueva hazaña que cumplir Para que la ayudemos con otro nuevo invento Y aparte nos va a llevar a una misión Que le vamos a tener que proteger un poquito de los enemigos Así que va a ser entretenida pero corta y sencillita Bueno, lo primero que vamos a hacer está bastante lejos La casa de Graham Bell y vamos a tener que coger un carromato Así que bueno, aquí está el primero que pillamos La verdad es que este no es muy rápido que se diga Así que corre menos que el coche de Fernando Alonso Así que mira, aquí estoy viendo otro Aquí estoy viendo un McLaren No, 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 no Que es el de Alonso Estoy viendo aquí Dentro de Ferrari Sí, un Ferrarillo así curioso Pues venga tú bájate, bájate Vettel Que ya lo cojo yo Te voy a enseñar a pilotar como Dios manda Así que venga, ahí está Tenemos ahí más de un kilómetro que tenemos que andar Así que vamos a pasarlo rápido Para llegar a donde digo A la casa de Graham Bell El cual nos va a delitar con otro de sus inventos Aquí está Vamos para adentro Y la verdad es que bien nos recibe Como siempre nuestro gran amigo Ahí está Y aquí está nuestro amigo Siempre inventando A ver que nos cuenta esta vez Jacob y Vi Son ustedes Menos mal De experimentos, ¿no Alec? Así es Parece que lo tienen frito Son nervios Es por esos toquetes que Starry Envía para concienciarme Su oferta es sencillamente ridícula No estaría pensando en cambiar de banda, ¿verdad? Jamás He estado trabajando en algo Por si siguen insistiendo Aturde al atacante si es necesario Bueno Ahí está Menos mal que por lo menos es sincero Y lo vais a ver Que bueno Les aturde Pero bueno No es que haga Mucho, mucho su función Pero bueno Sigue transmitiendo información falsa ¿Y por qué no destruimos sus transmisores? Su compañía está muy vigilada Las bombas ayudarán Pero no sería oportuno Fabricarlas sin garantías De que aturdan Un momento Parece que la oportunidad Llama a la puerta Oh no Parecen más enfadados que nunca A un lado Alec Vamos a probar Un pequeño juego lingüístico Con ellos Llevar las bombas al tejado Y cuando yo diga el nombre De una fruta Arrojen una cerca de ellos Ahí está Vale Venga Oh, eh Sí Me olvidaba Métanse esto en las botas Y serán inmunes A todas las descargas voltaicas Creo Creo Bueno Pues allá vamos La primera misión Como nos ha dicho Es subir al tejado No subáis por la casa No vais a tener acceso Lo que vais a tener que hacer Es salir Para la calle Ahí está la puerta Directamente salís por allí Subís al tejado Y lo vais a encontrar A Bel Hablando ahí con los enemigos Lo único que vais a tener que esperar Es a que diga La fruta Y arrojársela Ahí está Y estar leyendo mensajes De la compañía Starring Eso es tan falso Como la idea De que la compañía telegráfica Starring Difunde información Imparcial Señor Es un vacililla Aquí Graham Bell Encima les vacila Las promesas de su jefe Son más que humo Sus planes faltarán Y estarán más amargo Que un limón Ahí está La clave Y veis Lo único que no ha hecho Realmente Bueno Ahí les hace Un poquito Unas arcadas Pum pum Pero poca cosa Vamos a ver En todas partes Encima les hecha la culpa A los niños Las bombas fétidas Bueno Vamos a seguir Tenemos que conseguir Realmente Solo tenemos dos Una bomba Cuando salimos de la casa Lo que vamos a tener que conseguir Son más No bajéis abajo Nada Están todas en el tejado ¿Veis ahí esa caja? A abrirla Y aquí van a ganar Otras dos bombitas Y con esto ya Con esto lo que vamos a Porque yo me fui para abajo Pues hoy le vemos tan histérico Le veis histérico Está ahí Melones 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 Y es porque Me ha estado dando la clave Varias veces Y yo me había ido a buscar Más bombas en su casa Para ver a ver Donde estaban Y está ya un poquito Nervioso La verdad es que le tienen Que ya le van a Dentro de poco Le van a sacudir Por eso está ahí Histérico perdido Ahí está Vamos a ver Conseguimos otra bombita O sea Bajamos para abajo Para tenerlos bien localizaditos Ahí está Y a ver ahora Que nos cuenta Porque ha estado A puntito A puntito De la sincronización He tardado mucho En conseguir las bombitas Y luego están ahí En el tejado Y ahí sigue Ese chisme Contaré hasta tres Es un vacilón Como digo Uno ¿De veras creen Que lo tengo aquí guardado? ¿Ven algún cable? ¿Un telégrafo sin cable? ¿Un telégrafo sin cable? ¿Es igual de útil Que una campana sin el badajo? Yo sí que te voy a dar Badajo Ahí Se están poniendo muy nerviosos Este es más rojo que un Tomate Ahí está Otra vez Ahí les ataco Y yo he visto No les ha hecho No les ha hecho Absolutamente Nada Otra ahí Y bueno Esta sí que Parece que se ha puesto Un poquito más nervioso Pero tengo que bajar Rápidamente Para defender a Bel Porque le van a sacudir Ya digo que No han hecho nada Así que Uno muerto Y el otro A distancia Tengo que deciros Que para esta Este nuevo capítulo Lo que he hecho ha sido Actualizar la arma Tenía Bastante buenos Para poderlos hacer Y luego aumentar un poquito Las dos De batalla Así que Estoy bastante Más dicho Y como vais a notarlo Que Que tanto Los enemigos Van a caer mucho antes Y los golpes Van a ser mucho más certeros También el arma La he actualizado He conseguido otra Mejor Así que bueno Esta todavía no la he usado Pero espero que Espero que se note Así que bueno Lo que tenemos que hacer Es seguir a Bel Que nos va a llevar A A otro lugar Antes será consciente De los pueblos De sus secciones reales Pues manos a la obra Es increíble Mi madre dice Que todavía quedan mujeres En su calle Lo vamos a seguir Yo creo que vamos ahora A correos Como quien dice Aquí está Llegamos al punto de destino Nos bajamos Bel también se baja Y lo que vamos a tener Que hacer ahora Es protegerle Elimina A los dos Lo primero que tenemos que hacer Es eliminar A los dos que están en la puerta La oficina de correos Aquellos dos que están allí Todavía nos queda Un par de bombas Vamos a utilizarla Les trucutales Porque es una de las cosas Que nos dicen Les trucutales Con la bomba Nos acercamos un poquito Porque nos está dando Ahora ya sí Y venga ¿Veis? No ha hecho así Bueno Y cuando quiero Como no te des mucha prisa No sirve nada Como habéis visto Al final me va a tocar Luchar contra ellos Vamos ahí Vamos a ver ¿Veis? Los golpes Muchos más certeros Y caen echando leches Ahí está Voy a que estoy Le saqueo Mientras llega Bel Que ahora mi función Va a ser defenderle Hacerle guardaespaldas Por allí viene Venga amigo Que ya puedes entrar Vamos para adentro Ahí está Trasteando por todos lados No sé lo que quedará Hermosa Que lástima Que ha sido víctima De mentes corruptas En fin Espero que no vengan Los guardias Bueno allá al fondo Vais a ver que vienen Los guardias Yo intentaba salir por fuera Pero no os va a dar No os va a dar tiempo Así que lo mejor es Una bombita esta Ahí rápida No les ha hecho Ningún efecto A estos dos Pumba Y esta viene corriendo Pumba Un disparo certero Y cayó Otra que cayó A Humber Que ya debió de coger Lo que quería Se pira Vuelve a entrar A otro edificio Y tengo que seguir Defendiéndole Porque este sí que Este no mira Ahí está El edificio de correos Y ahora van a venir Otros tres Otros tres o cuatro Que ya veis que van a venir Por allí corriendo Mierda Vamos a meter ahora el arma No me da tiempo Esta Entra directamente A por él Y bueno Van a caer rápidamente Veis los golpes Como baja la barra rápidamente La verdad es que Estamos mucho Mucho más precisa A este sí que me vas a culpar A veces yo creo Ahí está Pero bueno Defiendo perfectamente Ahí está Fuera Y tú Que también vas a caer Encima Graham Ve ahí Que se mete ahí Y ya como diciendo Venga amigo Que yo también puedo darle Perfecto Otra máquina más Que se ha cargado Y veis aquí Que hay Para reclutar Aquí a tres amigos Pues le digo A estos me los llevo No me va a ser Que luego la cosa se complique Y estaban aquí Sin hacer nada Así que le digo Venga Veniros conmigo Que este hombre corre mucho Y que le juerga Así que vamos A que le estudie ya El último De los telégrafos Ahí está Y por allí vienen corriendo Ese me le cargo Así Fuera Se cayó rápido Con tres tiros Cayó Y bueno Aquí ya están Los de nuestros amigos Que digo Voy a echarles una mano Porque ya se han metido ahí Con la porra Y con todo Y bueno A echarles una mano Y a cargárnoslo rápidamente Ahí está Seguí con la porra Que me quiere sacudir Uno Otro Y cayó rápidamente Y con esto ya Pues miren todos los enemigos Ver que estaba ya ahí Eliminando el último telégrafo Y vamos a A concluir La misión de hoy Ahí está Cargando ya está Bell Dándonos las gracias De nuevo Otra vez que le hemos Ayudado Para destruir Los telégrafos De los Tarrings Con los que están Haciendo propaganda Falsa Así que Una nueva misión Otro Nuevo Instrumento Que nos va a dar Graham Bell Para ayudarnos Las bombas estas Así que bueno Espero que os haya gustado Si es así Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En la próxima aventura De Assassin's Creed Syndicate Un saludo Y muchas Muchas Gracias Vuelvan por aquí Ah Vuelvan por aquí